Soy el Teniente Manuel Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez. Agradezco la oportunidad a MBM Noticias el poderme dirigir a ustedes. Y quisiera yo enfatizar en lo siguiente. El orden no es autoritarismo. El orden no es totalitarismo. El orden menos es represión. Oaxaca de Juárez necesita orden para poder gobernar. En este sentido, merece especial atención la Ley Orgánica Municipal, las ordenanzas municipales y el bando de policía y buen gobierno para poder establecer el imperio de la ley. La ley es justa, por eso es ley. Y ahí la necesidad de poder dar una aplicación exacta y mucho muy puntual de todos y cada uno de sus contenidos para poder así garantizar, primero, la seguridad de las personas y segundo, la sana convivencia. Muchas gracias.